Música 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 Hola, 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 hola amigos de Youtube ¿Cómo están? Estamos aquí en un capítulo más de 6 se llama De soldados chicos y bueno Si me veo un poco extraño, todo medio extraño Como que estoy ciego o haciendo siempre así Es porque Estoy estrenando estos lentes Me los dieron Hace unas ¿Qué será? 8, no, unas 6 horas Más o menos en la mañana y ahorita ya es la tarde Así que ya han pasado algunas horas, así que ya estoy medio acostumbrado Y me pongo un poquito a jugar Voy a jugar un poquito, ¿ok? Nada más, así que bueno Sin perder tiempo vamos a comenzar chicos Como les digo estoy con nuevos lentes, así que desculpenme si estoy Con algún problema extraño Atena está muerta Atena está muerta Saga, Shura y Camus Debían entregarle su cuerpo a Hades Van al castillo de Hades Ahí les espera El comandante de sus tropas Una misteriosa mujer llamada Pandora Y uno de los tres jueces del infierno Radamantis ¿Dónde? No habría esperado menos De los que fueran los mejores caballeros de oro Consiguieron traer el cuerpo de Atena en las 12 horas de plazo Pero que alternativa tenían Si hubieran tardado demasiado Hubieran muerto Se habrían desvanecido con la luz del sol Parece que fue motivación suficiente Ahora muéstrenme el rostro de Atena Que triste ¿Qué? ¿Dónde está el cadáver? Pandora ¡Te tengo! Creo que ya conoces mi movimiento Excalibur Al menor movimiento Te cortaré la cabeza Si quieres conservar la cabeza ¡Llévanos con Hades! ¿Y qué harán al encontrarlo? Lo mataremos Por supuesto Ahora volvemos a tener el control Ya veo Impresionante Son verdaderos caballeros de Atena Como deben de ser Así que Nos habían engañado con Todo lo que hicieron hasta ahora Pero ¿Qué no se olvidan de algo importante? Mis últimas fuerzas Se están agotando rápidamente ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué ha pasado? No les hice nada Entiendan esto Tan solo se expusieron a la luz La luz de un nuevo amanecer Las doce horas que les dio Hades Llegan a su fin Así que Eso es todo, ¿no? Díganme una cosa Atena ¿Dónde se supone que está su cadáver? Aunque sea una diosa Su cuerpo es como el de cualquier humano Y cuando los humanos mueren Van al mundo de los muertos, ¿cierto? ¿Pretende enfrentarse en persona? ¿Con Hades y acabar con él? Pues no le cuentes el plan, pues, compañero Nuevas órdenes Abandonen el castillo de Hades en la Tierra Vuelvan al mundo de los muertos A todos los espectros Vayan a defender a Hades Inmediatamente Saga Atena No se saldrá con la suya ¿Este es el castillo de Hades? ¿Este es el castillo de Hades? Seguí el cosmos de los Caballeros de Oro Hasta este lugar Esta es la parte que me acuerdo del anime Pero me acuerdo así Clarita Tú Eres Camus Mi maestro Shura Saga Sácala No No pudimos Hacer Nada por Ustedes Como Caballeros de Oro Como compañeros suyos Eso sí Por lo menos Entiendo Por lo menos nosotros Nos veremos en espíritu Y no olvidaremos Jamás Los Caballeros de Oro Los Caballeros de Oro Lucharon por la justicia Incluso después de morir Hasta el fin Exacto Y la lucha ¿Dónde está? Hey ¿Quién eres? O como te llames Caballeros de Atena Claro está Llegó su turno de sufrir Espectros Entonces Entonces dejen que les ahorre Algo de dolor El Señor de las Tinieblas Puso un campo de fuerza En los límites del castillo Todo enemigo Que venga a este lugar Y establezca contacto Con el campo de fuerza Perderá prácticamente Casi toda su fuerza Los Caballeros de Oro Son los más poderosos ¿Verdad? Pues tres de esos caballeros A Ioria Milo Y Mu No lograron derrotarme Acabo de enviarlos a los tres Al inframundo por un agujero Joder están muertos Váyanse sin armar escándalo Visitemos el mundo de Hades Y entreguémosle la cabeza de Atena ¡Alto! No escaparán No los persigas muy lejos ella Ok Nosotros también vamos ¡Alto! ¿Acaso pretenden morir? Tú 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 eres Ese cosmos Viejo maestro Es el crack Loco de Libra Loco de Libra Salvo por aquellos que le juraron obediencia a Hades Lanzarse por ese agujero Equivale A suicidarse Nadie regresa Con vida Pues ella ya se fue Osea Vivo Entonces sella Vamos a tener Quedarlo por muerto Como sea Sella si logras despertar el octavo sentido Mientras Desciendes por el abismo Es posible Que puedas llegar con vida Al mundo de Hades El octavo sentido El octavo sentido El octavo sentido El octavo sentido Así que Atena y Shaka Tienen este octavo sentido Por eso pudieron ir al infierno sin morir Así parece Hades Es tan precavido que No abandonará el reino de los muertos Hasta tener el mundo dominado Por eso La única forma De derrotarlo Es que Atena fuera ahí Shaka Y a Atena Ellos siguen Luchando Pero lo importante Si no llegas vivo Es que Atena Es la que va a atacar No tendrás posibilidad De enfrentarte a él En otras palabras Debes despertar el octavo sentido En tu ser Podrás hacerlo Hijo maestro Temo que Que eso es imposible Pero ya no podemos echarnos para atrás Shion nos confió la tarea De entregarle la armadura a Atena Es una tarea En la que no podemos fallar Podemos Seguro que Seiya lo logró Y está vivo En el mundo de los muertos Si De hecho Bueno Yo creo que lo hará ¡Adelante! ¡Eleven su cosmos al límite! ¡Logren el milagro! ¡Nos vemos allá vivos! ¡Despierta! ¡Octavo sentido! Y así Y así Aparte todos muertos Sería un cague La risa Sigamos pues Ahora sí vamos contra Radacatabaranamantis Vamos el infierno controlado por hades el octavo sentido y se reúne con son juntos corren en busca de atena corre fresco entonces aparece rada mantis como alegra mucho poco es una suerte tenerte como aliado aliado suyo cuando dije yo que sea su aliado es cierto que le juré fidelidad a atena pero no me he aliado con ustedes con esa sensiblería suya sólo sería un estorbo apuntó que fue eso esa forma de luchar no puedes temer herir a tus enemigos si no estás pendejo maricón matarlos piensa la piensa con la cabeza piensa con la cabeza con tu vagina seguro tienes vagina piensa piensa carajo es pecado herida a los demás incluso si son malvados o enemigos nuestros aceptaré el castigo que merezca después de destruir todo el mal hasta entonces lucharé vamos sabemos que le pone que le ponen a la plantaremos es muy buena antes tenía incluso poseidón metido en el bolsillo no puedes pretender darle consejos a un caballero tus palabras son ciertas pero ahora soy uno de los caballeros de atena claro que todo está en el infierno porque son mala gente pues no es como máscara de la muerte y el afrodita este maricón que debe estar aquí ejecuta guardia contra ataques de adversarios al menos veinte veces ya tengo que ser mi guardia sin ser lanzado y un despertar lucharé para la defensiva por atena y por la justicia y por mil no por mil no especie de ratón dorado como veis este puto el que engaño a los dioses veamos dios por supuesto estrellas pero es ruido de los tres jueces en el viernes el campo tiene que ser un combo verde la fuerza de hades hace desparación tenía que defenderse de los ataques del sombra tenía que deshacer lo que tenía en un séptimo sentido es que más era hay y evitar ser tomas la concha de que no hay que si no te culmino te sumirás en el abismo lo mismo digo verdadero si vamos como manejas el puto ilusorio te mostraré el camino de vuelta a aves soy yo quien te mostrará el camino al infierno no se destines a los espectros canon no eres rival ahora y ábete entre las dimensiones dame 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 no es que es Goku osea nadie le puede vencer es imposible ahora y siempre Goku puede matar a todos los guerreros y a todos los vincios de Naruto y a todos los payasos de Guantís y todo lo que sea contémplalo 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 perfecto radamantis no radamantis no 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 puedo moverme Con Lune usé el puño diabólico Pero es una simple ilusión No tiene comparación con el puño ilusorio del patriarca Quien lo recibe No se recupera hasta no acabar con el objetivo ¿Qué tal si vas tú a matar a Hades por mí? Nunca Jamás Alzaría la mano contra Hades Yo recuerdo que Radamantis era más fuerte Me ahorrarías el trabajo sucio Estoy seguro que Radamantis era más fuerte que esto No te preocupes, el puño ilusorio del patriarca llega ¡Ahora! ¿Qué es eso? ¿Ocurre algo? Ah, ya veo, necesitabas refuerzos, ¿verdad Radamantis? ¿Qué haces aquí? Pues matale, por favor, antes de que venga el refuerzo La señora Pandora nos envió a buscarlo, señor Radamantis Vamos tarde, así que deseprisa Los caballeros están aquí Le dije que me encargaría de ellos Así es La hemos informado de eso La señora Pandora parece bastante molesta por tener que estar esperando Yo creo que esta que está hablando es más fuerte que Radamantis De acuerdo Nuestra pelea tendrá que esperar Ganón, la próxima será la última Bueno, pues Yo recordaba, sí Que todavía sobrevivió a Radamantis hasta el final Pero... Esta saga es una de las más complejas y más interesantes de la serie Así que Supongo que va a ser un poquito más larga De lo que uno cree En fin, vamos a hacer una lucha más que es Orfeo Orfeo, qué feo que eres Radamantis contra... Sí, Radamantis contra Orfeo Me acuerdo también de esta parte de Orfeo Que era un tipo que... Que... Estaba enamorado Seiya y Sean se abren paso por el mundo de Hades En busca de Atena Encuentra el caballero de plata, creo Ahí está Ahí está La red de historia Ah, pero ya se pasaron todas las partes interesantes de esta parte de Orfeo En fin Y Orfeo se significa para vencer a... Orfeo de Lira Tiene la oportunidad de tocar la Lira para Hades Orfeo toca en Judesca en lo más profundo del mundo de Hades Ahí se encuentran Hades, Pandora y los tres jueces del infierno Con aire despreocupado Toca los primeros acordes de la serenata mortal A medida que la música adormece a su audiencia Orfeo se prepara para matar a Hades Sin embargo ¡No! ¿Por qué no estás dormido? La serenata mortal Lo siento Pero mi oído no es tan refinado como para apreciar tu música Claro Ya sabía Que no habías dejado De ser un caballero Pero es tan ignorante Que la música no te afecta Como Futurama Tan imbécil que la música no le afecta Porque es tan ignorante Acerca de la música Que no le molesta O sea ¿Qué más? Remata con ataque de Big Bang Y gana con indicador al menos de 70 No me acuerdo que este significa su vida No me acuerdo como funciona Pero según yo Se significa su vida ¿Quién dice? No puedo fallar Tengo que matar a Hades Atacaré antes de que los efectos desaparezcan Hazte a un lado Radamantis Tendrás que moverme Y dudo que no débil a ver ¿Qué más habrá que hacer? A ver Atacar con Big Bang Y conseguir la punta de allá Y si aunque seras un caballero de plata Su fuerza supera a la de un caballero de oro Supongo que este no es todo lo que robé Tienes una fuerza terrible Si no se me hagan Me saco de la puta que uso de los golpes Son sombrillas Pero me lo respira Nunca dejaré ser en la tanocera Mocarte Estás en deuda con Hades Y le das la espalda Tú eres el más ruina Entre los ruines Vamos, cargate la vida Hades fue aquí a Bese conmigo Pero la vida De Atena No te entiendes Vamos a ver Hades Por ella y por la paz Eres un gusano ¡Darte! ¡No hay estupatoria! ¡Aquí al final! 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 ¡Lo cao! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ganamos! Mira que resistir mi canción ¡Increíble! Sí, fue increíble Pero bueno Toco esta canción Por Eurydice Bien, perfectísimo cerdo. Veamos qué pasa ahora en la historia. Mírate, comarde. Se te acabó el tiempo. Acabaré contigo, Orfeo. Radamantis, enfréntate a mí. Este lugar no es para ti. Mantendré ocupada esta bestia. Orfeo, destruye a Hades mientras puedas. Es que estos tres, los tres sargentos del infierno o algo así, son los más poderosos del Hades. Entonces son tan fuertes como los tres mejores guerreros dorados. Estos tres generales o como si llaman. ¡Quítate, niño! No puedo perder el tiempo con gente como tú. Piénsalo bien. No me moveré hasta que Orfeo haya destruido a Hades. Acuncha, ya que nos veremos. Vive. ¡Ajárate, pío! Me siento letísimo, ¿eh? No tendremos otra oportunidad así. Muévete, mocoso y ristante. No fuerces tus arcoces, caballón de bronce. Sigue, 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 sigue. ¡Soy un caballón! ¡Estoy dispuesto a dar mi vida por Athena! ¡Ah, esto le va a hacer el que no, chévere! ¡Acabaré contigo ahora! ¡Ahora! 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 ¡No, no se lo conmigo, gracias! ¡Ya atacaré con todo el cosmos del cuerpo! ¿Qué pasa? ¿Sabes cuándo debes partir? ¡Venga, Poseidón! ¡No lo derrotó un caballero de platán! ¡Al menos eso es lo que dice! ¡Toma! ¿Será el mismo? ¡Toma! ¡No te conseguirás llegar a Orfeo! ¡Dale! ¡Es intolerable que haya un caballero en tu pescado! ¡Listo! ¡No me salió el Finisher 2 porque no me salió! No sé por qué no me salió, pero no me salió. ¡Mi madre! He luchado fatal, dices este. ¡Vámonos a mí así! ¿Qué? ¿Es Hades? ¿Con el rostro de Andrómeda? ¿No me debe engañar? ¡Ah, sí! ¿Debo aprovechar mi oportunidad? ¡Tres partes media particulares! ¡Ahí se muere! ¡Acorde final! ¿Qué? ¿Se esfumó? ¡Orfeo! ¡Radamantis está detrás de ti! ¡Qué feo final para Orfeo! ¿Quieren que Orfeo acabe atravesado? Va a quedar bien feo, Tres. ¡Más que menos, Ayakos y Pandora vuelvan a la normalidad! ¡Acorde final! ¿Qué? ¡Seya! ¡Olvídame! ¡Mata a Radamantis! ¡Orfeo! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡A mí ya no me puede salvar! ¡Máta! ¡Mátalo, mátalo! ¡Cómo te atreves como osas! ¡Seya! ¡Se, se, ya! ¡Deprisa! ¡Hazlo! ¡Rápido, perra! ¿Qué es en la cabeza, grajo? ¡Pincha Radamantis, eh! A ver si mueren los tres. Bueno, los dos, perdón. Pero lo importante es que Radamantis se muera. No me acuerdo qué pasa, la verdad. Solamente ve hasta aquí, hasta la parte del feo. Ella no vive más. ¿Muerto? ¿Ya lo entendrá? ¿Ha muerto en el infierno? ¿Qué volver a usar su música para combatir nunca más? Es raro, ¿no? Si murió, se va a ir al infierno. Ahora interpretará de las canciones. Y regresa. De amor convertido en estrella. Al infierno. Si en el cielo de verano. No sé. Prestamos atención a su constelación. Escucharemos su melodía. Un canto feo. Y además se ha dicho. Sabía que no se iba a morir. ¿Qué esterex? ¿Qué es cuando pasa esto? ¿Estos ataques de pacotilla podrán afectarme? Ahora. Este idiota ha malgastado su vida. Ahora te toca a ti. Detente, Radamantis. Que acabe aquí la pelea. ¿Oíste? ¿Te pasa algo, Sean? Esa autoridad. Esa aura sagrada. No es una iniciativa. O todo, todo, todo. Ha cambiado por completo. Este no es Sean. Se convirtió en Hades. Este creo que Sean era la verdadera recordación de Hades. El cuerpo de Andrómeda. Me pertenece. Claro, es que es el verdadero. El verdadero recordación de Hades es Andrómeda. Pero. Después pasa algo. Algo que les cambiaron de bebés. Algo que les cambiaron como de bebés. Y que les eran diferentes. Algo así es la historia de esta parte. Pero bueno. En fin. Vamos a dejarlo por aquí, chicos. Ya saben si es que les gustó. Denle like. Suscribanse a favoritos. Y pásense por mis demás series. Este video está un poquito más corto. Pero yo quiero también que sean un poquito más cortos. Para ir un poquito más despacio. Y que sea más interesante la serie. Como esta serie es la más compleja. Vamos a tener aquí un poquito de espacio. Para ir entendiendo poco a poco. Así que. Por lo que veo. Este es el Hades. Este es el Hades. Pero bueno. Como les decía, chicos. Vamos a dejarlo por aquí. Si es que les gustó. Denle like. Suscribanse a favoritos. Y pásense por mis demás series. Ok. Un saludo. Y adiós amigos. Bye. 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 Bye.